A simple vista, la formación táctica es similar en ambas elecciones. Cuatro defensas, cinco centrocampistas y un solo delantero verdadero. Pero comparando bien a los dos equipos, las diferencias son notables. El arquero. Manuel Noia es campeón de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Liga de Campeones. El mejor arquero del campeonato y quizás del mundo. Sergio Chiquito Romero fue campeón del mundo juvenil y campeón olímpico con Argentina. Fue el héroe de los penales en la semifinal contra Holanda, aunque en su club el Mónaco es suplente. Uno a cero para Alemania. La defensa. Alemania tiene hasta ahora cuatro goles en contra. Con Lahm, el equipo cuenta con el mejor lateral del mundo. Hummels también destaca. Pero Boateng y Jövedes no están en su mejor momento. Argentina ha recibido tres goles hasta ahora. De Miquelis, Garay y Rojo están jugando bien este Mundial. Pero en el lateral derecho, Zabaleta es un punto débil. Un gol para cada uno. Marcador. Dos a uno. El centrocampista. Con Schweinsteiger, Alemania tiene de nuevo un líder en la medular. Kedira está poco rodado. Müller es junto a Noia el mejor jugador alemán de este torneo. Y Kroos es el mago del balón parado. Özil ha fallado bastante. Por su parte, Bilia y sobre todo Mascherano llevan el ritmo de Argentina y cierran espacios. Di María y Pérez cubren al astro del equipo. Messi, quien con una sola acción puede decidir un partido. De nuevo, un gol para cada uno. Tres a dos. La delantera. Miroslav Klose tiene el récord de goles de la historia mundialista. Y en los dos últimos partidos contra Argentina, anotó tres. Gonzalo Higuaín es un jugador peligroso. Pero recibe poco apoyo y pases. Gol para Alemania. El marcador. Cuatro a dos. El director técnico. Joachim Löw es uno de los técnicos más importantes de la historia de la selección alemana. Pero necesita llevarse el título a toda costa. Alejandro Sabela tiene experiencia. Toda una figura paterna para los jugadores. Su ventaja no está sometido a tanta presión. Gol para Argentina. El partido va cuatro a tres. Los aficionados. Alemania goza de la simpatía de los brasileños. Argentina, por el contrario, es su gran enemigo. Los brasileños apoyarán al equipo alemán junto a sus seguidores alemanes. Pero Argentina arrastró a 60.000 seguidores al estadio. Muchos más que Alemania. Son extremadamente devotos. Y es que el mundial es para ellos una cuestión de honor nacional. Así que empate. Y el resultado final. 5-4. Lo sabremos el domingo.